Bueno, buen día, sabías que te íbamos a consultar. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con sonrisa, a punto de votar, ¿no? ¿Con qué? Con un, mirá, ahí, mirá, fíjate. Ah, el look. El look de domingo. Totalmente. El frejito también. Así es, así es. Bueno, ¿cómo lo has visto, cómo has percibido? Me imagino desde la tele, viendo en la previa, igual que todos, viendo si está todo bien o ordenado. Exactamente, viendo si, en mi caso, viendo que las escuelas estén en orden. Eso te iba a preguntar, las escuelas. Sí, sí, no hemos tenido ningún sobresalto, así que se ve que está todo funcionando muy bien. Y, bueno, viniendo a cumplir esto que es tan querido para los argentinos, ¿no? Como es sostener la democracia. Pregunto, ¿después del voto qué hacemos? ¿Hay un matecito por ahí o nos vamos a colaborar consigo en algún búnker? Nos vamos a desayunar con mi esposo. Tranquilo. Tranquilo, sí. Hemos visto que hay alguna confitería abierta, así que es desayuno de confitería. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos también, la ministra Trincao Buncho, que está a punto de votar, por supuesto, a emitir su sufragio aquí.